J. Luis Méndez, se lo canta en el primero. J. Luis Méndez. El trueno de Méndez, la bola central, ya está anotando una. Siguió, la bola se escapa del central, viene anotando la otra. Siguió para la goma como un terremoto y está llegando a tercera, el disparo, en tercera base. Y lo esperaron, mientras tanto anotaron tres carreras más. Y la Academia Felo está sacando por la tercera cuerda a Germán.